¿Está? ¿Entendió? Sí, sí. Bueno, estos, los NETIUM, durante el conflicto de Malvina, los aviones tienen un manual de vuelo donde tiene que respetar todas las normas que dice el fabricante para que el avión esté en condiciones de vuelo. Pero nosotros durante el conflicto no respetamos prácticamente ninguna de las directivas que da el fabricante. Por ejemplo, para subir, nosotros teníamos una capacidad de poner de máximo, las gravedades que podíamos tener eran 6.000, y nosotros tirábamos más todavía. Eso perjudica a la estructura, o sea, la estructura no está en condiciones de soportar otro tipo de movimientos bruscos. Tiene que ser todo suave, tienen instrumentos que indican cómo tiene que subir, cómo tiene que ascender, entonces, cómo tiene que desplazar el avión. Y nosotros no respetamos, muchas de esas directivas del fabricante no se respetaron. Eso trajo consecuencia de que el avión, cuando terminó la Malvina, quedaron fuera de vuelo. ¿Por qué? Porque no sabíamos la cantidad de problemas que puede llegar a tener en la estructura, ¿no es cierto? O sea, que por ahí se puede hasta salir un ala, digamos, una punta de ala, no sé, un motor mismo, los mismos motores, ¿no es cierto? Eso está todo calculado y nosotros superamos todas esas directivas del fabricante y no las respetamos. Así que, de ahí, los aviones quedaron fuera de vuelo. Yo, inclusive, fui, estuvimos volando después de Malvina unos tres meses más, más o menos. Hicimos dos o tres vuelos, pero muy poco, de control tráfico marítimo. Yo fui el que hice el último vuelo, el último vuelo que hice, lo hice yo de Río de Buenos Aires, de Espora, control tráfico hasta Río Grande y vuelta. Llegué a la escuadrilla, estacionamos y nos estaban esperando con un ágape para, digamos, decir, bueno, basta, no se vuela más, ya es el último vuelo y quedó estacionado ahí. Uno de ellos lo pudimos rescatar, que lo tenemos en el Museo de la Aviación Naval, aquí en Comandante Espora. De ahí nos trasladan a toda la escuadrilla al nuevo destino, que era la ciudad de Trelew, en la provincia de Chubú. Ahí fuimos trasladados y nos dieron los aviones Electra para hacer ese tipo de vuelo. La escuadrilla, los vuelos más importantes que hacía era de control tráfico marítimo. Toda la superficie marítima controlada con un avión, con radares para tener una buena capacidad de distancia, poder barrer una buena cantidad de distancia, ¿no? Y después la autonomía, que eran aviones grandes también. Los Electra, cuatro motores, mucha capacidad de combustible, así que podíamos volar tranquilamente bien. Así que nos trasladaron todos a toda la escuadrilla a Trelew, y ahí, que en este momento sigue estando ahí, inclusive los Electra fueron reemplazados por los Oriones, y ahora en este momento han conseguido la compra de cuatro Oriones más, más uno de repuesto. Así que van a estar en la Argentina ahora a fin de año, aparentemente.